Gracias, con su permiso. Presidente, secretaria, secretario, director, muy buenos días tengan todas y todos. La semana pasada hablamos de cocaína y de crack y pusimos varias imágenes reales sobre la situación a la que terminan personas que consumen drogas en general y un comentario que nos hicieron que considero que es importante poner en contexto es que todas las imágenes eran de personas desposeídas, personas pobres, personas en gran marginación y esto podría dar la impresión de que el consumo de drogas es exclusivo de la gente en gran situación de pobreza. Entonces, aquí queremos remarcar en todo el espectro social y económico puede haber un problema de adicciones. Algunas de las drogas, algunas de las sustancias psicoactivas se consumen más en ciertos grupos sociales, en ciertas condiciones socioeconómicas que otros. La cocaína que mostramos o que comentamos la semana pasada realmente puede ser y de hecho es una droga que se consume también en personas adineradas. Lo que mostramos ahí es la situación en la que puede terminar precisamente por el consumo de drogas y por esta perpetuación de un ciclo de exclusión que sufren las personas que padecen adicciones por consumir la propia sustancia. Pero hoy vamos a hablar de inhalantes y aquí sí queremos destacar que los inhalantes muy característicos son la droga de las personas más pobres, de las personas más desposeídas que terminan aún en condiciones más adversas por consumir las drogas. La siguiente, por favor. ¿Qué son estos inhalantes o inhalables? Son un grupo de sustancias químicas tóxicas que se vaporizan, se forman gases de diversas componentes y se pueden consumir por aspiración, por respirarlo de manera directa y eso finalmente pasa a la sangre y estos productos dañan la función cerebral y causan los efectos tanto adictivos como los efectos de perturbación del aparato sensorial, del reconocimiento de personas, de la capacidad de concentrarse y de conducir el pensamiento. La siguiente, por favor. Hay disolventes, hay gases, hay aerosoles, van a ver ustedes que hay diversos productos de uso común en la vida cotidiana para oficios, para la industria, para trabajo, para consumo personal y doméstico que han sido usados y siguen siendo usados como inhalantes, como inhalables por las personas que tienen esta adicción. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunos de los que son comunes disolventes de pinturas, el famoso thinner o solvente de pintura, tolueno, pegamentos diversos, sobre todo pegamentos de potencia, acetona, marcadores permanentes, plumones, marcadores permanentes, los solventes volátiles que tienen también producen efectos psicoactivos, también son adictivos. Gases, el gas de la risa, el clorformo, anestésicos diversos, la propia gasolina de uso en vehículos. Y aerosoles, el spray para cabello, pinturas en aerosol, cera para muebles, todos estos productos pueden finalmente ser inhalados y producir un efecto adictivo y un efecto tóxico. La siguiente, por favor. Algunos de los nombres comunes de uso entre las comunidades que consumen estos productos, el tinaco, el tepoy, el chemón, el elebón, el cemento, la goma, la bolita, el flan, la mona, el memo, el acme, el monkey, muñeca, bob esponja, charco, calacazo. Como se ve, está muy incorporada toda una nomenclatura, toda una denominación de estos productos entre las comunidades de personas que consumen. La siguiente. Ahora hemos querido destacar dos cosas principalmente en este segmento. La primera es que el consumo de drogas es un asunto social, es un asunto que está íntimamente arraigado a la desigualdad social, a la injusta distribución de la riqueza, a la exclusión, a la marginación que sufren amplios segmentos de las poblaciones, desde luego no solo en México, sino en el mundo, y que a su vez es consecuencia de un modelo social y económico que ha depredado la vida humana y que ha excluido a las grandes mayorías. Y lo segundo que queremos destacar es los efectos que tienen las sustancias en la destrucción de la funcionalidad cerebral, psicológica, afectiva, social que tienen las personas. Y esto puede empezar en algunos aspectos que aquí se mencionan, como dificultad para conducir el pensamiento, para coordinarse, para planear, para moverse y coordinar, en el caso de estas sustancias inhalantes, desde luego afecta a prácticamente cualquier órgano del ser humano, el corazón, los riñones, el hígado, los músculos, disminuye la capacidad de oxigenación del cerebro y puede causar desde luego daños irreversibles, daños permanentes. La siguiente, por favor. Un dato importante y preocupante es que estos solventes, estos inhalantes, son la segunda sustancia de inicio entre el espectro de sustancias drogas, de sustancias psicoactivas que se consumen. Después de la marihuana, popularmente conocida como la mota, los inhalables son el segundo producto de inicio y enseguida viene el crack, una forma muy impura de la cocaína. 84% de quienes las consumen inician antes de los 19 años. Y esto es también muy preocupante porque nos habla de un atrapamiento de la juventud en etapas muy tempranas. La siguiente, por favor. Ahora, también es importante que hay distintos tipos, pero estos tipos de productos, como dije, se usan en oficios, se usan en empleos, se usan en trabajos y están a la mano. Solventes son el 50%, los diluyentes de pintura son el 32%, el PVC, un pegamento para productos plásticos, polímeros, es el 9%. La siguiente, por favor. Ahora, es importante que en el caso de los inhalantes hay un factor de comunidad, un factor de cohesión. Como ya dije y te recalco, esta es un grupo de drogas que consumen las personas más pobres, las personas más excluidas, de origen excluidas por situaciones sociales y económicas. Pero finalmente se forma una especie de ritual de iniciación en donde las personas forman parte de una comunidad de identidad en la exclusión y eso va estimulando la necesidad de sentirse parte de la comunidad y de sentirse integrados a través del consumo de las sustancias. La siguiente, por favor. Aquí algunas frases que se toman de algunos estudios cualitativos que han hecho diversos investigadores, investigadores mexicanos, del Instituto Mexicano de Psiquiatría y de otras instituciones. Estudios cualitativos que nos revelan poco lo que ocurre en la comunidad, en la mentalidad de las personas que pertenecen a esta adicción a la sustancia. Cuando inhalaba mucho a veces me quedaba desmayado afuera del mercado, como un té por ocho, pero no soy un borracho. A mí me gusta más el vicio, el activo, el activo que son estos inhalantes. La siguiente es una frase tomada de un joven de 14 años que revela esta visión de sus pares es que el PVC, que es el tolueno, la sustancia adictiva, te madrea el cerebro. Con el tiempo quedas como idiota. Yo he visto chavos así, idos, no saben lo que hacen ni lo que dicen. Realmente produce muy rápidamente una destrucción de la función cerebral y de la anatomía del cerebro y causa daños, como dije, irreversibles permanentes. La siguiente y penúltima es, existen elementos de riesgo, tanto individuales como sociales, para vincularse con ciertas drogas. Lo hemos ido destacando y, aunque es un detalle, esto nos da claves sobre dónde hay que intervenir para prevenir. Porque estos determinantes de riesgo, estas situaciones personales o sociales, son distintas para cada tipo de droga y estas son algunas de las que se han identificado para el consumo de inhalantes. La búsqueda de emociones y poder, esta es genérica, es compartida por muchas de las otras drogas. Buscar una pertenencia a un sitio de inclusión, porque de origen se está profundamente excluida. Buscar confianza y lazos comunitarios. Y esto lo destacamos porque justamente uno de los instrumentos más importantes de la prevención, como mencionaba el propio presidente hace unos minutos, es el que la juventud tenga espacios, espacios de identidad, espacios de aceptación, espacios de inclusión, no solamente oportunidades materiales o de empleo o de educación, sino que se sienta incluida las personas jóvenes. Ahora, aspectos sociales es la disponibilidad de entornos seguros, donde hay entornos seguros o se sienten seguros, en el mundo de las drogas hay una gran atracción hacia ello. Por el contrario, si se sienten seguros en un espacio libre de drogas, van a ser atraídos hacia ese otro aspecto. La violencia de género, en particular la violencia doméstica, se asocia mucho con el consumo de drogas, y ciertas drogas de alto impacto, como son los inhalantes, son característicamente vinculados a la experiencia de visualizar la violencia de género, la violencia doméstica. Alto riesgo y vulnerabilidad socioeconómica, como ya dije, en particular, aquí hay una gran carencia de seguridad social, no solo en términos de las instituciones de seguridad social, sino en una marginación de todo el aparato de bienestar social, comunitario, familiar y del Estado. La siguiente y última es un recordatorio de la línea de la vida. Hace unas pocas semanas dije incorrectamente el número, el número es 800-911-2000. Esta es una línea telefónica, 24 horas al día, con la que se puede encontrar información, asesoría y acompañamiento en caso de una situación urgente. Terminamos este segmento sobre drogas y queremos compartir el video. Este es un video. La semana pasada vino nuestro comisionado federal de protección contra los sanitarios, Alejandro Sbarc, y la comisionada de operación sanitaria, Berta Alcalde, nos hablaron de la suspensión definitiva del registro sanitario de dos productos que comercialmente se llaman Redotex, Redotex-NF. Esos productos se encontró, como se explicó y lo mostrará el video, los efectos nocivos que tienen para la salud. De manera inexplicable, dentro de lo que podría ser la legalidad, se le fue dando registro sanitario, se le ratificó el registro sanitario en dos ocasiones a lo largo de los últimos 10 años o 15 años. Y queremos destacar que la COFEPRIS hoy está para proteger a las personas de los riesgos sanitarios y no para promover negocios y mucho menos promover negocios oscuros, negocios ilegales. Este video fue hecho, por cierto, con la colaboración e iniciativa de jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual nos llena de orgullo porque muestra además un cambio de conciencia de esta juventud y les agradecemos mucho el haber realizado el video. Pasamos el video, por favor. Por mucho tiempo, en COFEPRIS se tomaron decisiones favoreciendo los intereses privados, permitiendo la venta de productos que hacen daño a la salud. Tal es el caso de Redotex y Redotex NF, dos supuestos medicamentos para bajar de peso. Acompáñenme a ver de qué están hechos. Contienen cinco sustancias que mezcladas son dañinas para la salud. Aquí te lo explico. Atropina. Este medicamento es para quien tiene problemas cardíacos, genera sed y causas penícidas. Aloina. Un laxante para estimular tu intestino que en exceso puede causar cáncer. Trillodotironina. Una hormona para los que tienen problemas de la tiroides que te acelera el metabolismo. Norseudoefedrina, que es una anfetamina que te genera insomnio y ansiedad. Una sustancia muy polémica, casi idéntica a la pseudoefedrina, prohibida desde 2008. Ya sepamos. Un fuerte medicamento psiquiátrico que disminuye tu frecuencia cardíaca. Al tomar este cóctel, entrarás en estado de estrés físico debido a la estimulación simultánea de diversos órganos. Puede ocasionar problemas cardíacos, terrenes cerebrales e incluso la muerte. ¿Te lo tomarías? Es tan dañino que ya ha sido prohibido en varios lugares, como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Argentina, incluso la Agencia Mundial Antidropagia. En COFEPRIS nos dimos a la tarea de verificar la planta y cadena de distribución del producto, donde nuestro equipo técnico fue sujeto a intentos de soborno. También se instaló un equipo científico para evaluar y sustentar el daño de estos productos. Es así que decidimos cancelar el registro sanitario de Redotex y Redotex-NF. Por lo que su producción, distribución y venta quedan prohibidas y serán castigadas. A profesionales de la salud, eviten la prescripción de estos productos. A distribuidores y farmacias, retírenlos inmediatamente del mercado. A consumidores en general, ayúdennos a difundir los riesgos y a denunciar si los ven. COFEPRIS garantiza que en México solo se comercialicen medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Nada está por encima de la salud y el bienestar de la población. El combate a la corrupción salva vidas.